Música Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes ya, ya estamos, llegamos tarde el día de hoy Venimos aquí a Sosocolco nuevamente a transmitir pues esto que ustedes pueden ver Globos monumentales, globos en Sosocolco de Hidalgo, Veracruz Música Sosocolco nuevamente a Sosocolco nuevamente a Sosocolco de Hidalgo, Veracruz ¿Qué tal? Los 20 Ortiz, saludos Efectivamente, no, yo creo que más grande del tamaño de una casa Y vean aquí como se está teniendo problemas para... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Saludos, saludos amigos a todos los que nos ven a través de las redes sociales los invitamos a compartir este video Estamos transmitiendo desde Sosocolco de Hidalgo, Veracruz Ahí va, ahí va, ahí va esta madre puente Saludos Lobos Juárez, Daúl Rodríguez desde Tequitallán, gracias por... ¡Uy, Bart, este globo! La transmite una cara rincón de la Tierra del Norte, pues tratamos... ¡Una madre con su hijo! ¡Vean qué maravilla! ¡Este globo creado en Paracho, Michoacá! ¡Somos Juárez, a todos amigos! ¡Saúl Rodríguez! ¡El equipo de los papis! ¡Pues los invito a compartir, mis amigos! ¡Vean esta maravillosa obra de árbol! ¡Wow, miren! ¡Esta madre purépecha de 17.5 metros de altura! ¡Wow! ¡Vean! 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 ¡Del tamaño de la torre de la iglesia! ¡Vean esta maravilla! ¡Una madre purépecha! ¡Con su bebé a la espalda, en el rebozo! ¡Qué maravilla, Sosocorco! ¡Wow! ¡El grito para Paracho, Michoacá! ¡Vean ustedes qué hermosura de globo! ¡Vean nada más! Por ahí, si cae sobre el público, solamente ponemos las manos. Lo amortiguamos un poco con las manos. ¡Saludos desde Flexayán! ¡Gracias! ¡No lo agarren para que no se vayan a jalar ustedes los racios, obviamente! ¡Vean qué precioso globo! ¡Es impresionante! ¡Desde cualquier punto de Sosocorco se puede ver! ¡Puede tomar la foto en creo! ¡Ocuparnos! ¡Gracias! 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 No, es una mujer purépecha con su bebé en brazos. ¡Muela la espalda! ¡Qué bonito! y hashtag festival internacional de globos espero que se acuerden vean esa preciosura si les gusta grita fuerte vean que precioso una cosa realmente gracias a todos los que están compartiendo chulada de maíz lindo saludos de la tele de Ocampo Lorenzo Cruz Avasolo oh, Yolanda Baltasar saludos a todos Chuy Ramiro saludos de Soquiapan Puebla Elena Martín saludos de Cuestrala Puebla y el recuerdo madre prefecha una figura de 17.5 metros hecha por el equipo de Baracho Michoacán no, 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 no puede ser eso ahí va Chuy Ramiro la buena vibra todos no, 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 no no, no, no no, no, no puede ser eso No, 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 no Saludos desde Pariacho, Michoacán Saludos Saludos Poquitos, poquitos nos están ayudando a compartir Yo creo, pero bueno Ayer teníamos Ayer llegamos a tener Hasta 200 personas conectadas Vamos a ver el día de hoy Cuántas tenemos Cuántos alcanzamos Juan Francisco Jerónimo, saludos de Zaragoza Aquí está precioso el diseño Saludos Juan Francisco Jerónimo De Marcos Se va Se va Se va Se salvó Se salvó Así, así es como se viven las emociones En este decimoprimer festival internacional de huevos de Mago de Chile Ya se fue mis amigos Ya se fue Ya se fue Ah, ya se salvó No No, 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 no Creo que ya No puede ser Se está quemando No, no puede ser Se está quemando No, no Eso no va No puede ser El globo no llegará Se ha quemado Se ha quemado Pero no puede elevarse Obviamente Y nosotros Le damos un buen aplauso Ni modo mis amigos Era uno de los mejores globos que hemos visto el día de hoy De Paracho Michoacán Si, ya han ganado hasta de No, se siente feo mis amigos Mis amigos de Paracho Michoacán Lamentablemente Se les quemó su globo Y créanme que estaba muy bonito Imagínense que tiempo de Estaba precioso Pero se vio Que bueno Saludos Reina N. Montiel Desde Fort Worth, Texas Gracias por los momentos de nostalgia Y bonitos recuerdos De estos hermosos lugares Bueno, pues Reina N. Montiel Así mismo Los seguimos invitando A ayudarnos a compartir Y por supuesto también Hacernos donaciones A través de la página Porque la verdad Mi gente hermosa De Estados Unidos Ahora si nos han abandonado Pero bueno Vamos a seguir viendo globos Lamentablemente Este globo El primero que llegamos a transmitir Y que si se quemó Máser Viene un globo Máser Máser Sigue por ahí El staff Va a pedir Que se retorren un poquito Para atrás Para mover Máser Es un globo Máser Es un globo Máser Si es Este globo Que acaba Máser La expansión Abre Lo que viene Es algo Realmente impresionante ¿Qué pasó? ¿Cómo ha sido para ti Esta primera experiencia? Mira que es la primera vez Que tengo la oportunidad De presenciarlo Así tal cual Y creo que me llevo Más Al que yo esperaba La gente Las actividades Y en Más 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 A través de las redes sociales Eso es muy importante Qué triste Ustedes no nos han Echado la mano Para compartir Es algo que debemos De reconocer Esta administración municipal Está creando Estos lazos Culturales Con otros países Y con otros estados De la república Máser Y obviamente Verme fotos O en video No es lo mismo Que presenciarlo Pero bueno En unos momentitos Máser De 200 personas Estaban conectadas En un segundo Gracias a todos Los conductores Que han estado Un excelente trabajo Muchas gracias Estén pendientes Porque esto es Un globo Monumental Nada Porque la premiación De los que empezaron Desde el día Viernes Es más tarde Así es Pero bueno Te vale Nos vemos en un ratito Para el Chacate En Apurco Puebla Esto Gaby Muy bonito Yo lo sé que todo Es muy bonito Pero Aguas Gaby Te van a regañar Te lo vamos a ver La música Tantito Por favor Vamos a dar Las instrucciones Por ahí Mi gente Si les piden Que se recorran Un poquito Para allá Salen No hay problema Porque la gente Se me estaba enojando Pero es que si Para que quepa el globo Vamos a agradecer Muchísimo Y otra cosa Traten de que Las patitas De las vallas Si Este traba Jimmy Ramos Pero que hago No no sé De quien es el globo Para evitar Algún accidente De Jonde Eso Muy bien De el Estado de México De las patitas ¿Qué es donde? Pero con María Conde Dice el globo Es de Tejones Lobo María Conde Del Estado de México Y así evitamos Que se vayan a venir El globo se llama María Conde Es de Grupo Tejones Del Estado de México Bueno A ver Aquí tengo en mis manos Algo Ah ya Gabi Guzmán Este es el de Mis amigos De Globomanía Conde Muy bien A ver Globomanía Tienen De Alenguillo Chiautla Estado de México Esta es una familia Atenguillo Atenguillo Chiautla Muy bien Atenguillo Chiautla Estado de México Una familia Con mucha tradición Globera De verdad Hace un año Tuve la oportunidad De conocernos Vivimos momentos Extraordinarios Desafortunadamente Hace un año De los más espectaculares Que tuvimos en el evento De hace un año Y hoy viene Por la revancha Globomanía Conde Viene por la revancha Si o no Muy bien Así que Estamos muy contentos De recibir aquí Esta familia Ellos Hace un año Vivieron sus emociones A flor de piel Un globo Espectacular Un globo Precioso Un globo Que desafortunadamente Les decía Hace un momento Se quemó aquí Todavía a baja altura Pero más allá de eso Para ellos Fue la primera vez Que vinieron a participar Sin su señor padre Un señor Saludos desde el Chacal Que por muchos años Mantuvo esta tradición Buenas tardes Fue una participación De viniendo Atenguida Y no sé La verdad Pero sus hijos Sus nietos Le siguen Rindiendo su homenaje Llevando todavía Ese legado Manteniéndolo vivo Y hoy están aquí En Sosocorto de Hidalgo Es la mejor forma En como nosotros Podemos honrar A quienes ya se fueron Seguir con el gran trabajo Seguir con la tradición Seguir con la cultura Alargar este gran legado Fuerte el aplauso Bienvenidos Globo Manía Conde Ustedes pueden ver Aquí de largo Está este globo Me imagino Que ha de abarcar Prácticamente casi Todo Todo este Grandísimo De 24 metros De duda Hecho Con 5,450 Llegos De papel China 5,400 Globo De nuestras raíces Y orgulloso Está aquí En el equipo Globo Manía Conde Saluditos para todos Los que nos ven Lalo Gómez Saludos desde Papantla Veracruz García Gómez Saludos desde Puebla Iván Aguirre Muchas gracias Muchas gracias Pero nunca apoyan A la página O me gustaría Que esas gracias Se transformaran En apoyo Sigan compartiendo Mis amigos Valentín Mora Saludos desde Chiapas ¿Cómo están? ¿Están buenos? ¿Lo están pasando bien? ¿Qué es lo que nos vamos a celebrar? Vean Nos están viviendo ¿Qué es lo que nos va a celebrar? ¿Qué es lo que nos pareció La mano y el frente ¿Qué es lo que nos pasó? Impresionoso ¿Verdad? Y este diseño En una parte Es pincelado Y les va a encantar Yo tengo la más mínima idea De cómo los equipos Que hacen este tipo de diseños Pueden A esos tamaños Hacer esos tipos De collage De verdad Que es algo impresionante Y es un llamado lindo De reconocerse Y qué bueno Y ahora El jurado calificador Perico Ya alcanzó Los 25 metros Protección civil Por favor Si nos apoyan De este lado Necesitamos abrir un poquito más despacio Porque nada más parece que no No hay un poquito más Si puede Abrir De este lado Para que no Se puede Hacer las escaleras Y se puede Hacer la final 25 metros Ya me hizo De un lado Ya alcanzó Este Joro ¿De cuántos Piedos de propiedades? De un lado 5 mil Ya no sé Mis amigos ¿Cómo se ve? 5 mil 5 mil 450 Piedos De papel De chica Saludos Ciudad de Tapalapa Roberto Desde Supango Estado de México Ave Quintero Veloz González Saludos Estado de México Sandra Sandra Juárez Galicia Saludos desde Allende Felicidades a todos los Convirtantes Y a los genes De hacer globos Efectivamente Son unos genios Para hacer los globos Y vean ustedes Todos los hermanos Globeros Todos están Poniendo de su parte Para poder Para poder Subir a este globo Créanme que es Algo muy Pero muy bonito Ahí va para arriba Un globo Monumental A todos los globos Y a este Grámenlos Grámenlos Véanlos Suban por favor Sus imágenes Suban sus videos Hashtag Globos 2023 Hashtag Sosocolto Hashtag Brilla Alto Hashtag Qué bonito Hashtag Festival Internacional De Globos Sin duda alguna Va a ser Uno de los ganadores Y por ahí Pueden ir buscando También a los equipos En Facebook Obviamente En Instagram Y etiquetarnos En sus huevos Sería muy bueno Para ellos Es muy bueno Tener su material Tener guardado El material Con sus trabajos Con demasiados O grabados En video Y ahí va para arriba Ahí va para arriba ¿Qué dice Sosocolto? ¡Sosocolto! ¡Sosocolto! Díganme si no Es impresionante Desde el momento De su preparación Para volar Vean qué bonito Vamos a ver Qué figuras Nos van a presentar Este año Un Globo Tropo Estrella Hecho por Globomanía Golde De Atenido Chiotla Estado de México Saludos 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 Amigos Amigos Bonifacio María Petra Saludos De verdad Esto está Muy hermoso Mar Petra Mar Petra Saludos Hola Como que Manda besos Y luego El marido Se va a poner Bien celoso Esto vale la pena Mis amigos Es material De papel De China De arriba Para arriba Del que le gustó Carlin de Fuerte Guau Qué hermoso Globo Preciosura De Globo Orgullo De nuestras raíces 5.450 Piedros De papel De China Hecho Por Globomanía De Atenido Chiotla Estado De México Hoy En el 31º Festival Internacional De Globo Susococo 2023 Y vean Categoría Más 25 metros De altura Saludos Acatlán Dan Canoveu Javier Cota De Ixba Saludos A Andrés Tuchla Veracruz Rocío Fernández Sí muy bonito Precioso Pero ustedes No comparten Bueno ya 240 personitas Conectadas Vamos por más Estos globos Vean ustedes Qué hermosura De Globo Saludos Miguel De Gaona Siempre Gracias Por seguir La página Pero los invito A compartir Este video Mis amigos Me han quedado mal En los demás videos Andémole Buena vibra A este hermoso Globo Que se vaya al cielo En unos instantes Que se vaya al cielo Con el nombre De su soporto Una disculpa Mis amigos Se nos desconecta El celular Hay muchísima ¿Ustedes pueden verlo? Hay muchísima Muchísima Gente Saludos Arnulfo Encarnación Lamentablemente Por esta gran cantidad De gente aquí Es por lo que no No nos permite Conectarnos súper bien Al internet Pero por favor No se las conecten Esperen Esperen tantito Y se vuelve a conectar Saludos Miguel Para que se vea Más perrame Si no No cabe No, si me imagino Checa Apenas y Tantito No cabe Saludos Mejor y Pérez Desde Puebla Puebla Lupe Lupe Velázquez Gracias por compartir 217 personitas Conectadas Qué bonito se ve esto Qué bonito se ve Este gran trabajo En equipo Saludos amigos Véan ustedes Ahí logran ver Que hay un Guerrero Águila Se va Se va Se va Se va Y se fue Hervor 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 De esta manera estamos viviendo estas emociones, así se vienen las emociones en este hermoso festival, así es como estamos todos emocionados con los sentidos expuestos en su totalidad, con las emociones a flor de piel, con el nombre de Sosoconco, bien arriba, llegando al cielo, y el grito de la gente. ¡El grito de la gente que ve un sonro! ¡El grito para Globomanía Conde! Saludos para Moni San Mora. ¡Otra Mora! ¡Otra Mora! ¡Chiquitibuda a la misma bomba! ¡Chiquitibuda a la misma bomba! ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la misma bomba! ¡Otra Mora! ¡La, la, la! ¿Quién les dije? ¡Venían por la revancha! ¡Señora Quisela! ¡Señora Quisela! ¡Saludos, señor Rodolomato! ¡Saludos, señor Rodolomato, Rafael Álvarez! ¡Hace un año! ¡Saludos, Leonardo Novato! ¡Saludos, Valley Lóvalo, especial! muy emocionada y contentos de la etapa todos ustedes vean valoren nuestro trabajo que hacemos con tanto reino para todos ustedes nos llevamos meses trabajando panza completa mi hijo, la abuela mis niños también les ha tocado pero nos gusta esta artesanía nos gusta que ustedes vean volar en el aire estas maravillas estos diseños que hacen un poco para todos ustedes las vean nada más vean que maravilloso gracias gracias a su padre gracias a su padre un fuerte aplauso al padre de esa familia hasta el cielo va a cumplir los 5 minutos por supuesto felicidades prohomanía conde categoría máster muy bien ya nos vamos no, verdad nadie se quiere ir muy bien por aquí se están preparando los demás equipos por aquí más gente se están preparando pues gracias a todos los que nos ayudan a compartir mis amigos estamos completamente en vivo a través de las redes sociales y bueno toda esta gente se ha dado cita para ver el concurso de globos monumentales aquí en Sosocolco de Hidalgo Veracruz no, no crean que solamente aquí sino toda la gente que nos ve a través de Facebook también está disfrutando de esta de esta majestosa presentación y bueno ahora vienen los hermanos colombianos van a probablemente van a poner uno de exhibición ellos vienen solamente con globos de exhibición aquí y bueno saludos para Jennifer de Nausontla de Puebla de parte de su esposo por fin para Jennifer desde Jennifer Velasco o Jennifer desde el parte ya no entendí el primer Maltasar de Lobato saludos a la familia de Cholula de Cholula Puebla desde Cholula Puebla a la familia Baltasar de Melchor Eduardo Lobato que hermoso globo verdad en Jonotla si ahí por ahí estará pasando saludos a Zapotanto Socolco Veracruz Totito Estado de México José Sánchez para social la gente este pecho y bueno para todos los saludos para todos amigos muy bien y ahora por favor pasen los datos de este nuevo globo que también estoy seguro va a ser igual impresionante yo tengo mucho problema pero no sé si esto sea los datos a ver faltar de fuerza saludos amigos que nos ven a través de las redes sociales llevamos casi media hora transmitiendo y mucha gente nos ha estado viendo esperemos y esa misma gente que nos está viendo nos está ayudando ahí va otro hermoso globo a compartir en unos instantes lo veremos elevarse al cielo todavía alcanzamos a ver orgullo de nuestras raíces allá adornado por esos nubes grises en esta tarde esperemos que no llueva obviamente para poder seguir disfrutando de este gran espectáculo que es este gran espectáculo saludos para Richard de Brasil de parte de Curi saludos a Potilanda Méndez Puebla y ahora nos van a presentar se sigue yendo la gente pero bueno ahora el equipo tradición inolvidable de Colombia siempre visitantes y participantes de este festival nos presentan este hermoso globo que en unos instantes les estaré comentando cuáles son sus características por lo pronto este es un globo Magda de 12 metros de altura les decía el equipo es tradición inolvidable ya lo están viendo y lo han visto a lo largo de estos 3 días saludos Yola Baltazar el siguiente bolito saludos de Zacatipan es un trabajo es un trabajo en equipo que deben hacerse con muchísimo yo la única forma de que sentiría adrenalina es que ustedes siguieran compartiendo pero ni al caso y por supuesto para que puedan llegar al cielo como todos los globos que queremos de este festival internacional de Sosotorpo 2023 saludos de Zacatipan gracias y conste que ahorita los globos los están echando de una forma más rápida y 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 pero mis amigos se llega a desconectar la señal nada más se llega a ir la señal y rapidito se empieza a desconectar ¡Qué gente! Caminos Martínez Ángeles de Zacatipan Caminos Martínez Ángeles de Zacatipan Caminos Martínez Ángeles de Zacatipan Caminos Martínez Lo pueden grabar, lo pueden fotografiar y llevarse el mejor recuerdo que este hermoso festival el decimo primer festival internacional del globo Sosol Corco 2023 ya lo leí, lo pusiste dos veces bueno, saludos hasta el cerro yo creo que en un ratito vamos a dejar de transmitir hace como a los 40 o 50 minutos para retransmitir y hacer que se conecte bien la señal el arte que está plasmado en este globo se llama riscado riscado y la cortina que vamos a ver elevarse en unos instantes siguiendo el globo es un pixeleado como los que hemos estado viendo en muchos otros globos va a ser algo verdaderamente impresionante por eso les decía, traten de tener traten de tener listos sus celulares para poder grabar este momento impresionante en este festival internacional del globo vamos a ver vamos a ver los últimos detalles se le están dando obviamente en el manejo en el plano de este globo pues por ahí hay algunos desperfectos que hay que ir pues marchando por así decirlo el globo aparte de papel en China está reforzado con algunos hilos obviamente para sostener para contener la presión que ejerce el aire caliente que está en su interior y así evitar rasgarse muy bien aparte de que se le ponen esos hilos para evitar la presión ven que tiene algunos orificios están comentando que eso permite también disminuir esa presión y que se oxigene un poquito más el interior para que la flama siga ardiendo obviamente y bueno es parte de todo este arte que conlleva la elaboración para este festival internacional a la vez mi gente hermosa de todos los lugares donde nos estén viendo son las 3 de la tarde con 3 minutos ahorita el viento obviamente nos está ayudando bastante esto permite que el globo esté perfectamente acomodado de forma vertical para que ustedes puedan apreciarlo en su totalidad este globo bagda con un diseño arriscado y una cortina de diseño pixeleado lo vamos a ver ya está de nada cuidando los últimos detalles sus socorros de la mano de nuestros hermanos de Colombia van a llevar su nombre hasta el cielo vamos a ver solo unos instantes nos separan para ver esta maravillosa obra de arte elevarse al cielo vuelvo a repetirles es un diseño arriscado el que tiene el globo en su superficie y la cortina es un diseño pixeleado el viento nos está favoreciendo a ver por ahí nada más público si ustedes se dan cuenta hay una guía que está llevando aquí nuestro amigo también por aquel lado va a ver quien más eso nos sirve para guiar el globo y no se vaya por otro rumbo y evitar que se vaya a romper o a chocar en este caso por la torre de la iglesia que se yo así le van a dar dirección y de esa manera va a poder lucir como el equipo espera que luzca esta cortina pixeleada y vamos a ver un diseño de Mario Bros de verdad impresionante impresionante así que hoy no va a ser la excepción estamos listos creo que ahora sí un saludo para Londres de parte de Max Alan Walker vamos a esperar la mecha me comentan que ya está encendida ya está encendida la mecha obviamente tiene que por emanar ese calor necesario para que el globo se mantenga en el aire el mayor tiempo posible y aprovechando ahorita que el viento no está corriendo pues obviamente eso permite que el globo no se la ve y corra el riesgo de quemarse me comentan que este globo no es el concurso pero es exhibición por parte de Colombia uno de nuestros países invitados y ahí va para el cielo preparen sus celulares tomen la foto tomen el video va para arriba lo van eligiendo de este lado está la guía vamos con cuidado si la gente el personal que tiene la guía tiene que moverse por favor denle esa oportunidad ahí va va para arriba este globo Magda un diseño arriscado elaborado por tradición inolvidable de Colombia se está elevando al cielo y vamos a ver que imagen nos presentan esta cortina pixeleada lo van guiando cuidadosamente y ahí va bien vertical este globo hacia el cielo una vez que se empiece a elevar la cortina los hilos guías se van a soltar para dejarlo ir en su totalidad y ahí va atentos con las cámaras vamos a ver ya se está elevando muy bien y ahí va para arriba ahí va para arriba este hermoso globo Colombia México la cortina pincelada allá va hasta el cielo Sosoterto y el grito de la gente que le gustó este globo un globo Magda de diseño arriscado un globo Magda con una cortina pixeleana hecho por el equipo tradición inorminable de Colombia país invitado desde el 5 de mayo de los ángeles bendiciones ahora si los globos están elevando de manera continua la imagen que vieron la bandera es un indio quimbaya un indio quimbaya que es representante de la cultura colombiana es una imagen que ellos conocen muy bien y todos quisieron compartir con nosotros indio quimbaya hasta el cielo Colombia y México unidos en un globo hermoso que llegará al cielo en unos instantes más y ahora veremos un globo globo por ahí la nación va a correr por parte de uno de los integrantes de este tipo que está por presentar pues no no eso es que meli mechila mechija mechila mechija Zaragoza se amasó Gracias a ustedes que están Seguramente compartiendo mucho Por eso está llegando mucha gente Bueno 196 no es cierto No están compartiendo mucho Ok ¿Cómo están? Saludos desde Santa Mago Puebla, familia Domínguez, dinastía Domínguez Wow Ok, sí, ahí está Bien No serán las pilas Porque yo creo que ambos Ya están pariando Si son las pilas Ok, yo creo que hayan sonado Con este ya podemos hacer Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Más ayer y hoy Efrén Balthazar El Lovato Mandaron saludos a la chiquis Ya le mandamos saludos a la chiquis Porque está emocionada Porque la mencionó Ay, qué tierna Gaby García Vamos a la chiquis La chiquis La chiquis ¿De dónde es la chiquis? ¿Será como la chona? La chiquis será como la chona? Y la chiquis se mueve Voy a decir Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Como la chiquis ¿De quién sabe dónde? Despedir o saludar O darles la venida A las almas Melecio de los Estados Unidos Melecio de los Estados Unidos De parte de Melecio González Elevando globos de Cantoya Para recibir A las almas Que vienen de visita Estos días Y nosotros quisimos También aprovechar Este marco De las festividades Del festival De globos de papel de China Agradeciendo Infinitamente El espacio Que nos otorga Nuestro presidente Municipal Constitucional Y claro también Una felicitación Enorme Por la realización De este Hermoso festival De globos Y se viene Serapim En la chiquis Hermana Muchísimas gracias Felicidades Muchas felicidades Un aplauso por favor Para el honorable Ayuntamiento de Sazoconco Por la realización De tan tan hermoso Festival de globos Por supuesto También saludando A la presidenta Especial y Municipal A la reina de la feria Saludándola Por allá Están allá arriba Y bien a todos Estos Lo que van a ver A continuación Es un globo Riscado De diferentes colores De dieciocho metros Tres mil pliegos De papel de China Son tres mil pliegos Enzamblados Dieciocho metros De altura Y es un homenaje A uno de nuestros ángeles Que hace unos meses Nos dejó Y que acaba de partir Es de un grupo De amigos Globeros Del 5 de mayo Del barrio Del 5 de mayo De que es Sazoconco Y también Algunos amigos Que se unen Y se suman Para dar este regalo Al cielo De los conductores Están aquí No es nada fácil Y con el calor Sofocante Y estar hablando Pues también De verdad Descansado Un aplauso Para los conductores De este evento Por favor Fuerte Fuerte Aplauso Para estos chicos Que se han rifado Estos días Felicidades Felicidades Saludos Saludos a la familia Balthazar y Lovato En especial a mi mamá De los 10 hermanos A la señora Félix Lovato Carmona Saludos Esperamos verte Igual en el lanzamiento De Lovato De Galeana No falte Salud a la familia Medina Globeros De Tuzamapan Chepita Medina Molina Les voy a quedar mal Definitivamente A Tuzamapan No vuelvo a ir Hasta que cambien La Atmon Porque Pues definitivamente He ido Dos años Y no hemos tenido Apoyo De nadie Entonces Este año Definitivamente Les vamos a quedar mal José María López Rivera Saludos desde Cuenzalan Yo sé que viene gente De Tlaxcala De Cuerna De Ciudad de México De Tamaulipas De Colombia De Argentina De muchos lados más Pero cada año En este festival El gritómetro Se nos lleva La gente De Poza Rica Creo que no vino La gente De Poza Rica Los de Papalco Coatzita Yo creo que Quintan más ¿Dónde está la gente De Papalla? Diva Cazones No Yo creo que Como todos los años Nuevamente el gritómetro Se lo llevan Aquí en De Poza Rica Sosotorco Sosotorco En un momento Vamos a colocar También un audio Una canción Y con esta canción Pues saludamos Leonardo Mora Saludos para Elia Meneses De parte de su tío Leonardo de Santiago También Gracias amigo Elancio Juárez Saludos desde Coco Y Alan Alejandro Saludos desde Cuenzalan Nos toca a nosotros Saludarlo Con un globo Con un globo De papel vecina Como lo hace siempre De Sosotorco Aquí Al lado de este globo Está su familia Su esposa Sus hijos Tíos Primos Y hermanos Y yo sé que aquí también Entre el público Están sus amigos Sus compadres Sus paisanos Así saludamos Saludos desde Cuenzalan Saludos desde Cuenzalan Saludos desde Cuenzalan Saludos a todos mi gente De Sosotorco De Puebla De parte de Copala De Puebla Mánden un fuerte abrazo A toda mi gente De Copala De Puebla Saludos de parte de Melecio González Desde California Nosotros alcanzamos A ver tu rostro Sonriendo Como siempre Los días Saludándonos Con una sonrisa Con un abrazo cálido Con unas palabras Siempre Amables Y atentas Y así queremos Saludarte En esta ocasión Gracias Globeros 5 de Mayo Gracias Globeros de Sosotorco Por este hermoso regalo Nuestro globo titulado Un ángel En el cielo Saludos mi amigo Juan Valerio Desde Ciudad de México Gracias por compartirlo Chiquímenes López Es hermosa De Papel de China Juan Ezeco Pineda Saludos desde Guaitamalco DJ Alex Si pueden subirme Un poquito a la canción Porque como lo dice La letra de la canción Porque nuestros ojos En los ojos de nosotros Son parados de llover Un aplauso hasta el cielo Un saludo Lalo Un saludo para ti Esto es para ti Saludos desde Guaitamalco Y vean que hermosura De globos Está elevando Definitivamente Algo muy precioso El tributo de unos amigos De acá De 5 de mayo Sosocolco Para un amigo Para un amigo Que perdieron Que se fue hasta allá arriba Hasta el cielo Si me ha dicho Si me ha dicho Si me ha dicho Al corazón Dime que la luz Voy a hacer Si me ha dicho Si me ha dicho Al corazón Que perdieron Mis ojos Todos En los ojos O la luz De la luz De la luz De la luz De la luz O la luz De la luz Que perdieron ¡Gracias! ¡Gracias! Pues está bonito el evento, ¿verdad Francisco Navarro de Peralvillo? ¡Gracias! 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 amigos, como era, por esa sonrisa, por esa alegría y esa felicidad que siempre nos planteaba. Por eso, quiero pedir a todos ustedes, a quienes lo conocieron, a todos los que están aquí, a los esoforgenses, a todos los que nos arrepentan, un atraso fuerte para el antiguo que se fue, el arquitecto Eduardo Motica Morales. Y están a punto de soltar el globo, están a punto de soltarlos, y volar hasta el cielo. Saludos, amigo, amiga Quetzal y García, saludos para todos. Felipe Sallago, saludos amigo también. Estamos de fiesta en Sosotólico, estamos celebrando, y quiere escuchar un grito fuerte de toda la gente que está presente, más fuerte el grito, Sosotólico. Ángel López, saludos. Sosotólico. 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 Y ahí se va. Y en este momento su esposa y sus hijos toman el mando de este globo para soltarlo, y mandarles este mensaje de amor de parte de todos nosotros al cielo. ¡Fue la alto, Lalo! ¡Fue la alto! ¡Siempre alto! ¡Fue la alto, Lalo! Y algún día allá nos encontraremos. ¡Fue la alto, Lalo! ¡Fue la alto, Lalo! ¡Fue la alto, Lalo! que acabamos de venir hasta el cielo, el abrazo, el saludo, los buenos recuerdos del arquitecto Eduardo Bonilla Morales hasta el cielo, su soporte los salude por supuesto, la familia aquí presente, obviamente, pues con las emociones a todos los que tienen, recordando a un ser querido, recordando a una persona muy importante aquí en su soporte, aquí está la familia, las cosas, los hijos, obviamente, y por ser recuerdo, el recuerdo del arquitecto Eduardo, nuestro recuerdo va hacia el cielo, para saludarnos, para acompañarnos, como decía Jorge, ya nos está mirando desde el cielo en este momento, y disfrutando de... Saludos de Alan Alejandro, desde Questalan, Gelasio Juárez de Texcoco, saludo Leonardo Mora para Elia Meneses, de parte de su tío Leonardo de Santiago, y también a ti por transmitir gracias, Lulú Espinosa, saludos desde Texas, ese milagro, ese milagro Lulú Espinosa, que te acuerdas de los seres humanos. Bueno, después de haber vivido este momento emotivo, quiero pedirle a las personas que no son parte del staff y parte de los equipos, entre lo menos, empezamos a desahogar este espacio. Hace un momento se nos estaba presentando una pequeña fuga de gas, y lo que queremos es, pues por ahí, que viene a un accidente, luego la familia está avanzándose, pero que no sea parte de la familia, que no sea parte del staff, que no sea parte de los ciudadanos, les pedimos amablemente desahogar esta área, pues veníamos a la parte de atrás de las tallas que se han colocado para la segunda edad de Petrobras, ¿vale? Ahorita tenemos un momento más, pues se está avanzando en los detalles del nuevo globo que se va a presentar en esta tarde, en el que al ser día de actividades de nuestro momento del festival, interno a su nuevo globo, su soporto 2023. Dice Isabel Valencia, de la familia Arriaga, Mike Jerónimo, nosotros desde Cusco, Ciudad de México, Paz Vicente, nosotros desde New York, desde Zacapuazla, Lulú Espinosa, ese milagro, que se acuerda de Shalom, Marisa García, saludos de Shonal, Pugresport, en mi día, amigo Nimada, Kemi, Neme, Diego, Alex, saludos de Parayox, en el que se encuentra en Tozacolco, el más de las micheladas del cazador. Peter El Ánguila, El Ánguila, El Lía Meneces, gracias tío Leonardo, buenas saludos para todos. A ver, por favor, el público que está recargado de las vallas, solamente recuerden que las patas de las vallas estén perpendiculares a la reja, que no estén paralelas, perpendiculares, para evitar que se vayan a venir hacia el frente y si se nace bien, me parece. Entonces es una para la página, es una para la página de Cuetalan. Yo traía otro de Cuetalan. Somos dos, él es uno y yo soy otro. O sea, yo vengo de uno. No, yo he escuchado la vez pasada que traía de Cuetalan. Yo vengo de una página. No hay eventos acá. La mía se llama Shalom Cuetalan. ¿Dónde? Porque nada más hacen elevación de unos cuantos. ¿Y al final de cuentas no es como acá? ¿En Yogalichas o en Yogalichas? Ah, pero en Pinagüista. ¿En Yogalichas? No, abajito de Yogalichas. No, no, abajito de Estépecó. No, abajito de Yogalichas. Ah, pero es como un conocido. Se nos conoce. No, no. Casi no hay evento por allá. Rosa Cano desde Istepec, Puebla J. Cruz Rodríguez Saludos desde Vicente Guerrero Ricardo Flores, hola Melexio González, saludos el video, recuerda a mis niños les traen muchos recuerdos y hacíamos globos, saludos a los paisanos gracias vamos a ver ahora la participación del equipo Turma Guerrero Quirino de Milpa Alta, Ciudad de México este globo es un globo estrella y tiene en su diseño a uno de los personajes más queridos de la televisión J. Esponja y el grito de los niños saludos amigos que están a través de las redes sociales a través de Facebook, somos Shalom Shalom Producciones, siempre presente en los mejores eventos saludos saludos Hilario Cruz excelente vida también saludos desde 5 de mayo aquí viendo a tu amigo, está genial saludos, gracias el grito de los que les gusta con la esponja wow esta está abierta aquí en la axila de los esponjas está abierta en las dos en las dos la otra axila en la otra axila para que nos tengan en consideración familia ya les hemos dicho los toberos los equipos obviamente preparen estos globos para que puedan ser abajo del cielo no se van a quedar aquí abajo saludos desde de Reynosa Tamaulipas hoy es todo y a poco de que me da mi participación pero me siento muy contento de haber estado por segunda vez consecutiva en este que se puede que la ciudad de nuevo y que se escuche el grito de su socorro los invitó los invitó los invitó los invitó a hacer un comercial a que nos sigan en redes sociales como Pepe Cantillano Facebook Facebook Instagram TikTok por ahí siganme como Pepe Cantillano y se pueden etiquetar si por ahí estamos en redes sociales saludos de nuevo la capital Lideres Cruz disculpen la pregunta que ahora se termina el lanzamiento de Globos como a las 8 yo creo a las 8 de la premiación mi amiga que bonito va a estar fría fría alto va a estar festival internacional de Globos y por supuesto va a estar Leonardo Mora desde Reynosa Tamaulipas se le rompió se va a la cavidad ¡Gracias! 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 Muy bien, les voy a repetir los detalles de este globo, es un globo hecho por Durma Guerrero Divino de Vilpa Alta, Ciudad de México, es un globo trompo estrella con la figura de el globo esponja, hecho por 950 piedos de papel, y tiene 12 metros, saludos a Francisco Miracita, Chipina Medina Molina, Leopoldo Pérez, saludos desde Concla, Calnahuac, Tlaxlelulco, Tlaxcala, México, saludos para Rosa María López Rivera, quien sabe quien vaya ganando la verdad. ¡Eso lo hizo también, se hizo presente! ¡Oh, no, 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 no! ¡Se quemó! ¡Oh, se quemó! ¡Venga, cuidado, por favor! No, no pierdan la vista para poder esquivar algo de media desde arriba. Se quemó, Sponja. ¡Saludos, Leopoldo! ¡Gracias! Leopoldo Pérez 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 Hola, hola me acaban de sacar una sonrisa Juli Atanol, jajajaj para la familia Atanol Márquez soy el ranchista de la familia Francisco Osteño de Cochalán Guau, si Ah que bonito chenchente Guau Chorichorna Saludos desde la Ereca, Puebla, Zaragoza, Julia Tonal Saludos Hilario Cruz, Núñez, Gabriel, saludos a Ignacio Allende Saludos a mi esposa Carmen, aquí disfrutando todo en vivo, gracias Pero compartan J.F. Guzmán Rodríguez, saludos para la familia Guzmán Saludos J.F. Guzmán Rodríguez para la familia Guzmán Oye, aquí tenemos un pequeño globo, un globo hecho por nuestros amigos de Yucatán El equipo Globos de Plata Por la temática de J.F.U.P.O.P.E. este globo pequeño, que ven aquí Hecho por J.F. Guzmán Rodríguez Pedro Chilo de Hernández, saludos desde Puebla Puebla Tonal, ¿cómo estás? Pues aquí, cansado Ya se va, 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 se fue El globo estrella, seis puntas El hablado por el equipo Los tres primos De Paracho, Lichuagán Y ahora estamos viendo también el otro Hecho por nuestros amigos de Yucatán Globos de Plata Una temática de Carly Potter También ya se ve malciera en estos momentos Y por supuesto, esto es parte de este gran, este mal El decimo primero apenas De muchísimos que nos faltan por vivir en este hermoso pueblo romántico De Sosotón Prodigalos Saludos, Pedro Chilo de Hernández desde Puebla Un saludo desde Washington D.C. para todo México Liz Morales, desde Coetzalán Ahí viene otro, otro mis amigos Un globito pequeño Y ahora vamos a ver una cruz Que mide el ángel Sandoval Y ahora vamos a ver una cruz Chilo de Pepec Bueno más Saludos desde Chalco Acabo de llegar de Coetzalán Ah, que viene Frapallín Galicia Milón Saludos Isaías Ignacio Y por supuesto Empezando a preparar El globo De Mario Brosco De la canciera de Mario Brosco Oh my God Gracias Sí, sí Está mucho mejor el concurso de los ¿Verdad que sí? Ustedes no comparten Julio Atonel ¿Qué pasó? Ustedes 222 personas conectadas Yo creí que iba a tener 500 mil Pero no Ustedes no me ayudan a compartir No me ayudan a compartir No me ayudan a compartir No, pues el aire ya empezó a llegar Va a empezar a hacer de las suyas, lamentablemente Amigo que tiene ese soplete Amigo del soplete Trata de que la flama no es tan larga Y llegue al canque de gas como estamos en el momento Vamos a tener cuidado con eso Ya estoy viendo, todavía no, Gaby García Rosa María López Libera Gracias Hilario Cruz por compartir Ya lo compartí con mi esposa y mi hija Ahí tienes mi apoyo, gracias Hilario Cruz Gracias Sí, Alde Romero, ya viene la lluvia, lamentablemente Bueno, ustedes, así está el cielo el día de hoy Muy oscuro Y ya estamos y listo, este nuevo globo Es una cruz elaborada por Miguel Ángel Sandoval y su equipo De hecho, Chico Tepec, por lo mágico Está a punto ya de irse al cielo en estos momentos Y por supuesto, nosotros ahorita que lo veamos partir Vamos a gritar muy fuerte su soporto ¡Esto es mucho el ánimo! Vengan sus comentarios, mis amigos Pero sí, estamos listos Va para el cielo Esta cruz Hecha El Chico Tepec Pueblo Máximo Una cruz elaborada Por Miguel Ángel Sandoval y su equipo Hasta el cielo En este festival Internacional de Globos de Montero en China ¡Sosocorto 2023! ¡El Pueblo! ¡Ay, disculpenme! ¡Pero desprestía! ¿Qué te puedo hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es río, mi niño! ¡No, todavía no estoy viviendo! ¡Sosocorto 2023! ¡Velecio González! ¡Sosocorto países de parte de mi familia Que estamos viendo la transmisión! ¡Gracias! ¡Pero eso tiene que estar también agudo! ¡Para que hiciera por ahí! ¡Qué bonito Globo! ¡Espino Salido! ¡Selceso de Pazarrica! ¡Estamos viendo tu transmisión! ¿Qué pasó con el gallo? ¡No se le está acabando, vale! Ya se le está acabando Ahora vas a hablar como el gallo Claudio ¿Qué pasó, gallo Claudio? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya me doy cuenta, mi querido Pepe! ¡Saludos desde México, Miguel García! ¡Gracias, suelos de San Romano, muy feo! ¡Espino Salido Salido, saludos desde Pazarrica! ¡Estamos viendo tu transmisión! ¡Gracias, Fane Juárez! ¡Saludos desde Estefanía Guachina! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias, Fane Juárez! ¡Gracias, Fane Juárez! el puerto de los bellos atardeceres había gente había gente de Tuxpa eso Estado de México, Ciudad de México como les están los venidos esos son únicos como les de la gente hay gente de todos lados muchísimos lugares que se han hecho presentes aquí en este museo eso es padrísimo yo creo que la cultura y traducciones que tenemos aquí pues es José Manuel oye, yo creo que también a la gente que está junto a la televisión así es que a las 5, 7, 4, 9 el año pasado, mañana de ayer aparecen alguien quedando con chicas con los calzones y todo y todo, gracias a todos José, José José va a hacer un show cuando sucedió el show saludos, saludos José García Pérez, desde Juagüetla Enrique Mora para Liviana Quique Bruno y Pati FB saludos de Peña Blanca Valle de Bravo ¿Cómo vamos? está comentando a ver, la gente que está en el canal la gente lo miraba porque hay unos hijos aquí han conocido los color blanco no los vayan a copiar porque es parte del centro de la obra lo sé que también venimos a los chiquitos pero es muy chiquitos que están en las barcas porque la opción vamos a proponer ¿cómo? la tía concha a ver, para los que no estaban ayer para los que no estaban ayer resulta que un hijo se perdió el hijo mi mamá se llama Josefa pero no recuerdo con más apellida y cómo te llamas Cristian no se ve y cómo te olvides no recuerdo y entonces el público empezó a gritarle a Josefa Josefa el único por allá y Josefa aquí y aquí la he encontrado el chiquito Josefa ay, qué va a chabar ay, chabarco a ver, esperen encargarle conmigo a Cristian ya después en el canal el normal de esos lleva mucho vida saludos Mario Bazañera qué bonito pueblo ¿verdad que sí? saludos de Chonalco Chuy Pérez era una obra y eso eso que hoy tiene la compañía tuya, Vanela el vos la de Chuli y la de Lidia en los tres días nos estuvimos repartiendo pero hace mal que lo que imaginan Mario Castañeda qué tal amigo Mario Castañeda a esta hora a las 4 de la tarde pensaba que aún puedo hablar hace mal nada más susurrada recuerden que para que pueda calificar el globo tiene que durar 5 minutos en el aula así es que cada que salga un globo vamos a que chame la buena vibra como son aquí en Sosocorto Valeria Martínez en Sosocorto de Hidalgo Veracruz Julio Cael ¿qué haces? no pues nada aquí paseando algo que motiva a la gente a cantar no yo creo que la gente canta la gente le gusta que quiere cantar lo que se prepara en el siguiente globo ahí arriba algo para echarle mis gallitos algo para el gallo que te espere la chaca así es que música libre para que la gente se aline y esta tarde es la fase espectacular nuevamente gracias a Ingeniero Seracín Pérez Carmona Presidente Constitucional de Sosocorto con Sosocorto de Hidalgo y por supuesto es tener intercambio cultural entre Francia Brasil Colombia eh Cruz dice Julio Bael hola ¿qué haces? pues aquí divirtiéndome un rato ¿cómo ves amigo? un aplauso para nuestro presidente Musumán Seracín Pérez Carmona por supuesto para por supuesto para todo el equipo el honorable ayuntamiento de Sosocorto de Hidalgo saludos Cruz Gómez Sofi para Vicente Guerrero Lindler centro muy hermoso todo ¿verdad que sí? Pati FB saludos desde Loma Lienzo Villa de Victoria Estado de México vamos a empezar las dos casadas pues no son ya son unas cosas pero si son unas caídas de agua de temperatura una vez la poza del diablo y otra es la de trapiche el trapiche el capiche 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 ya lo he hecho en sus carreras a donde no vamos o sea a la de diablo si podemos llegar pero no se sucede es la fiesta del globo mi amigo aquí se celebra cada año una elevación de globo monumental bueno vamos a esperar un ratito regresamos en un momento porque vamos a descansar tantito y en lo que se empieza a elevar el siguiente globo en un momento regresamos